Noticias del Táchira E emancipación, dice Que cuando hay tanto odio Tanto odio La gente que está súper recargada de odio De rencor, de violencia De bajos instintos Para poder justificar su odio Dice que el odio Lo inyectó otro Se hace una evaluación En el estado Táchira De la terrible Acción De unos personeros De la oposición en el Táchira Cuando el primero Perdón, el 2 de febrero Del año 2014 2 de febrero, ¿no? 2 de febrero de 2014 Comenzó la guarimba en el Táchira En el Táchira hubo cuatro muertos Un muerto Que en paz descanse Un compatriota Que le dieron una puñalada En el costado Izquierdo En el corazón una noche Y su mamá lo recibió En el hospital De los seguros sociales Que estaba enfermera De guardia Otro ciudadano Que cayó De una azotea Se vio en el video De CNN Lo pasaron tantas veces Que después se dieron cuenta Que el video Decía ¿Cómo fue que cayó El ciudadano? El ciudadano El ciudadano La culpa A la revolución Especialmente A la guardia nacional Bolivariana El tercer muerto Fue un ciudadano Que murió En la parte alta De la ciudad San Cristóbal Intentando quitar Una valla Quedó electrocutado Y un muchacho De 17 años Que la revolución Hasta la lotería El Táchira Cubrió Todos los gastos Y el cuarto caso Es lo que hemos dicho La muerte De Daniel Tinoco Que hemos pedido Que se averigüe Se investigue Y se criminalice Porque eso ocurrió En la avenida Carabobo Donde estaba El acecho De una super guarimba En la avenida Carabobo ¿Por qué eso Se ha detenido? ¿Por qué la gente No la han llamado A declarar? ¿Qué pasa ahí? Era un tiro Con una pistola Punto 22 Alguien estuvo Muy cerca Cosas Que hay que ir Evaluando Pero al final ¿Qué hace el odio? Culpar A los gobernantes De asesinos Cuando No tuvimos Absolutamente Nada que ver Y dígame Un gobierno Que quiera Autotumbarse Dígame Soy la Oposición Criminal Que ataca Venezuela Noticias Del Táchira